¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con Katerin. Es bailarina exótica de un club de aquí de Tijuana, el Club Chicago, que está ubicado en la zona centro. Zona norte. Zona norte. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por venir y echar aquí una platicadita de tu trabajo, de lo que haces de ti, que nos platiques. No, gracias a ti por la invitación. No, gracias. Ahorita yo te contacté por, vi que tus vieillitos en TikTok, tus videítos. Ey, a ver, cállate. Ey, que me hago medio viral, ¿no? ¿Ya te has hecho viral ahí? Sí. Fíjate que anteriormente yo ya tenía una cuenta en el que tenía muchísimos seguidores para mí, ¿no? Para ser una persona, pues, común, normal. Para mí eran muchos seguidores, 20 mil seguidores en TikTok. Para mí yo decía, guau. ¿Te la quitaron? Sí. ¿Te la bañaron? Sí, me la bajaron de la tumba. Fíjate que nunca supe por qué. Nomás me apareció en TikTok el anuncio de que esta cuenta ha sido dada de bajas por políticas de no sé qué. Te metiste un día y pum, ya. Y ya no, yo dije, guau. Yo dije, me puse triste porque yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para volver a subir todos esos? ¿Perdiste todo ese contenido? Sí, todo. ¿Qué era? ¿Qué tipo de contenido era? Pues, fíjate que yo subía igual mi día a día, qué es lo que hace una bailarina desde que se despierta, cómo es mi trabajo, porque yo quería que las, pues, las personas vieran y conocieran más a fondo lo que es ser una bailarina, ¿no? Porque se dicen muchas cosas. ¿Ya cuántos años, a ver, tienes de bailarina? No, fíjate que apenas llevo un año. Un año de bailarina. Un año, sí, pero trabajo, haz de cuenta, trabajo tres meses para no trabajar dos. Y me voy a descansar a mi casa. Y otra vez, vuelvo a trabajar dos meses. Si me va bien, me voy un mes, descanso y así. Trabajando, trabajando, te podría decir que llevo medio año. Así, los meses trabajado, medio año. Y todo empezó bien raro, bien raro, sí. ¿Cómo te metiste a eso? ¿Entraste con amigas o tú sola nomás? No, fíjate que no, fíjate que yo estaba viviendo en Oaxaca. Sorry, yo tengo los letreros, ¿no? De coger en silencio el celular y el mío. Bueno, sorry, ¿qué? Que yo, ¿qué te estaba diciendo? Mira. ¿De qué? ¿Oaxaca? Ah, sí, yo estaba viviendo en Oaxaca, ¿no? Sí, está bien bonito Oaxaca. Sí, hermoso, la verdad. Hay muchos lugares muy bonitos. La comida, wow. Ay, me encanta la comida. No, las tlayudas. Ay, las pinches tlayudas, ¿verdad? Sí. La carne asesina, ¿cómo se llama? La asesina, el que sí, yo. Ay, no. Pero bueno, bueno. Bueno, bueno, saludos a los de Oaxaca. Y entonces, este, ahí conocí una promotora, una promotora de estas dichosas fábricas, porque allá en el sur se habla mucho de las, de lo que son las fábricas de televisiones. Se habla mucho que Tijuana, que las, y ya voy a quemar a las fábricas y soporten. Se habla mucho que las fábricas, pues, son bien pagadas. ¿Aquí o allá? Sí, aquí, según. Dicen que son bien pagadas. Ajá, tengo que se escucha eso. Sí, sí, sí. No, pues, se lo pinta bien bonito, que a la semana, y que los bonos, y que, no, wow. Y yo dije, no, pues, vamos a ir. Sí. Yo ya anteriormente había trabajado, es que yo le he hecho de todo. Desde, desde ser niñera, cuidar, este, cuidar niños, trabajar en tiendas, eh, ¿qué más he hecho? Trabajar en una empacadora de carne, que más o menos yo decía, bueno, si aguanté en la empacadora. Sí. El maltrato, que no aguanten en una fábrica. Sí, bueno. Entonces, me contacta la promotora, ¿no? Y como siempre, Katherine. Katherine y sus aventuras se llamarías de pocas. Y, este, agarra y me contacta y me dice, oye, fíjate que yo llevo a Tijuana, este, personas que trabajan en fábricas, por contratos, y, este, me lo pintó muy bonito, muy bonito. Me endulzó el oído, la verdad. Y yo le dije, ah, ok, sí. Dice, nada más que el transporte iba a ser en, en autobús. O sea, desde allá. Desde Oaxaca. Hasta Tijuana, te lo aventaste en autobús. En autobús. ¿Cuántos días o cuántas horas o eso? Creo que fueron dos días y medio. Ay, güey. Y, ¿sabes qué era lo peor? Bueno, no digo que es lo peor, porque venía gente, esos autobuses vienen de Chiapas, me parece, ¿no? Venía gente, no digo por la gente, sino porque muchas veces de que los policías ven que, la aduana más que nada, ven que viene un autobús que dice, Chiapasiónate, o cosas así. Sí, claro. Pero, ¿qué les dicen? Párense. ¿Por qué? Por la cuestión de que viene mucha gente ilegal, muchos cubanos sin papeles, muchos inmigrantes más que nada. Sabía, te tocaba pasar por los retenes. Y ahí nos paraban. ¿A cada rato o qué? Sí, a cada rato. Nos paraban a donde llegábamos, acá a nuevos estados, nos paraban. Y ahí nos tenían una hora pidiéndonos identificaciones. Y revisiones. Y revisiones y todo eso. Ay, no, fue el peor viaje de mi vida. La verdad, nunca volvería a aceptar eso. Jamás. Mejor en avión. Mejor en avión, más rápido, la verdad. Entonces, pasó eso. Empezamos mal. Yo dije, no, toco madera. Desde aquí es una señal. Llego y nos tienen en una casa con varios trabajadores de varios lados. Y eran puros hombres. ¿Y tú eras la única mujer? Yo era la única mujer. Ay, ¿cuántos hombres había? No, éramos como diez, creo. ¿Y tú la única mujer? Yo la única mujer. Lo bueno es que en el camino hice un amigo que venía de Oaxaca también. Hice un amigo. Daniel se llamaba hoy. Saludos a Daniel. No, la verdad. Este, y él era como de que me cuidaba. Como que me decían, ¿vas al baño o te acompaño? ¿Vas a esto o te acompaño? Porque se robaban mis calzones. No, se robaban tus calzones. La gente, te lo juro, los hombres. Yo salía a lavar mi ropa. Colgaba cuando veía, yo ya no estaba. Un día se fueron a trabajar todos y yo pedía ese día de descanso. Yo dije, ahorita voy a checar toda la casa. Como y me me, y chequeé la casa y todo y nada. No, pero este, agarro y checo todo. Mis calzones estaban en una gaveta de un muchacho de ahí. Yo dije, si me hiciera el muchacho, me los hubiera pedido. Tal vez se los venda. Se los venda. Se los venda. Pero no, y ahí, y ya fue cuando yo dije, le dije a él, ¿sabes qué? Y él y yo llegamos a la conclusión porque se metían a nuestro cuarto y así. Dijimos, pues hay que buscar un lugar para rentar, ¿no? No, pues que sí. Pero empezaron los problemas en la fábrica. ¿Qué fábrica era? No voy a decir, pero era por el florido, era por el florido. No, hay muchos, o sea, ya. Ay, no, es que qué tal si me demandan. No, no, no digas nombres, ok. Y este, bueno, empezó porque yo, ya ves que son 24 horas, unas, creo que trabajan, hay dos turnos. Yo empezaba del de las seis y salía como a las cuatro, me parece. Entonces, caminábamos hacia la fábrica porque los condominios no están lejos, te ponen condominios cercas, entre comillas, ¿no? Caminábamos y llegábamos a la fábrica, checaba todo bien, pero no me gustó el sueldo. Cuando me van diciendo el sueldo, mil quinientos pesos a la semana. ¿Libres o ya? No, menos los impuestos que el SAT, que esto. Ay, pues me quedaba un sueldo bien feo. Y digo bien feo porque la verdad, quien ha trabajado en fábricas me va a entender que si es una mega madriza. ¿Se puede decir? Groserías, marcas, todo, puedes decir. Si es una mega madriza, de verdad, te lo juro. El estar todo, porque yo era ensambladora, yo estaba en ensamble, me acuerdo, yo estaba en ensamble. Entonces, si era como que estar con los puños de los dedos, las manos, jalando, trayendo, llevando. Si era una madriza. Y yo dije no. Entonces, un día... ¿Cuánto tiempo duraste ahí? No, pues una semana, amigo. Yo sé qué meses. Una semana. Todavía debo el boleto que me pagaron el autobús. Ah, ellos te lo pagaron. Sí, ellos te los pagan y tú te dan un mes para que tú lo pagues. Pero yo dije no. No, me engañaron. Fui estafada. Yo fui la estafada. Sí. Entonces, ya me iba a ir yo, ya me iba a regresar a Oaxaca yo, porque estaba viviendo en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, este... Me agarran mis compañeros y me dicen, oye, pues ya te vas. Te vamos a hacer una despedida, princesa, porque me decían princesa. Y les digo, pero sí, sí, le digo, sí, ¿a dónde vamos? No, pues que vamos a tomar. Y pues como a mí no me gusta tomar casi. Con la chévere. Entonces, les dije... Es agua, es agua. Es agua. Nomás para promocionar. Sí, sí, sí. Le dije, ok, dice, no te puedes ir sin conocer la zona norte. Y yo le dije, pues, ¿qué es? No, pues es que es una zona de puros antros, me dijeron. Y yo, no lo sé, Rick. Le dije, ok, vamos, vamos, los acompaño. Pero un rato, les dije. Entonces, llego y llegamos a la zona norte. Y me dice, vamos a entrar a un lugar. Solamente te pedimos que seas open mind. ¿Así te dijeron? Sí, yo. Ay, pues yo soy lo más open mind, ¿no? Pues yo, ¿qué? Yo, yo, yo a donde me digan voy. Pues aquí andas en un podcast hablando, ¿verdad? Pues aquí ando, aquí estoy. Entonces, que me llevaban al Hong Kong. Me llevaron a Hong Kong. ¿Cómo te quedaste? Ay, güey. ¿Era la primera vez que entrabas? Era la primera vez que yo entraba a un club nocturno. De ese tamaño. Porque yo había ido a varios de Oaxaca, de... Pero no así. Pero no así, de que, oh, oh, de que te quedas, oh. Sí. O sea, de que las chavas hacen sus shows. Show de espuma. Show de espuma. ¿Tú haces eso también? Sí. Bueno, ahorita hablamos de eso, ahorita nos cuentas. Que los shows de espuma, que el jacuzzi, que los dólares. Y yo decía, ese día me acuerdo que vi que una chava, un señor agarró y así contando. Agarró de puros de cien y agarró mil dólares y les dijo que se los trajeran en de a uno. En de a un dólar. Sí. Y todos se los aventó a esa chava. Mil dólares a una chava, sí. De puro baile. Ay, güey. De puro baile. Ay. O sea, ni siquiera... No, nada. Ni cuarto, ni servicio, nada. De puro baile. Puro baile. Puro baile. Y yo dije, ¿cómo el TikTok? Yo ahí me di cuenta cuánto quería ser bailarina. ¿Se te abrió acá? Ah, sí. Yo dije, guau. Pero me imagino que le quitan un porcentaje de esos mil dólares o... ¿Ella se queda los mil dólares? Fíjate que ahí no sé, porque cada bar es distinto. Ahí, cada bar es distinto. Por ejemplo, yo en el bar que trabajo, se llama Chicago. Vayan, para que lo puedan ver. Sí, sí, vayan. De verdad, no se van a arrepentir. Le dan un descuento si vieron este podcast. Sí, si me dicen, vengo del podcast, les doy un descuento en cuarto. Ahí está. Este... No, pues fíjate que en donde estoy yo, la verdad, el personal es muy... Muy lindo. ¿Sabes? Ellos te ponen como prioridad a ti. Antes que a la empresa, antes que al cliente, antes que a todo. Cuidan tu bienestar. El bar, este... Pues se conforma por varias personas. El gerente... Desde el gerente, el capitán, el de la barra, los coordinadores, el animador, las mamis, que sin las mamis, pues no seríamos nada. ¿Qué son las mamis? Las mamis son las que están en camerinos. Las que están en camerinos, que se encargan de, ya sea de peinarte, que tenemos estilistas. Muy buena, una muy buena por ciento, Melky. Saludos a Melky. Saludos a Melky. Este... Se encargan de pasarte tus cosas. De que la maleta, que los zapatos... En este caso, cuando acabas de bailar, este, les llevan a veces tu ropa. Tú les dices, mami, ¿me puedes pasar mi ropa para cambiarme? Sí, o sea, sin ellas, la verdad, no seríamos nada. Que necesitan a fuerza. Sí, yo a veces le digo a mi mami, Cristin. Este, Cristina se llama mamá. Yo le digo, yo no sé qué haría sin ti. Me pierdo yo en este bar, la verdad. Ellas se encargan de que también cuando nosotras estamos borrachas, porque a final de cuentas es nuestro trabajo, ¿no? Es nuestro trabajo ponernos borrachas. Ellas nos cuidan, ellas nos cuidan. Y la verdad, a mí me han tratado muy bien. Específicamente, yo no cambio el lugar donde estoy aquí en Tijuana por nada, en Chicago. Sí lo he cambiado, pero por de la misma empresa. Porque yo empecé trabajando en uno que se llama el Golden, en el Callejón Coahuila. Del Callejón Coahuila se dicen muchas cosas. Pues ya ves, que es muy peligroso, que las paraditas, que enfermedades, que esto. Pues lo que la gente no sabe en realidad es que a nosotras nos piden exámenes. Cada 15 días, cada mes, tenemos que ir a sanidad. Porque no nos dejan trabajar si no tenemos una tarjeta de sanidad, que esa la tenemos que tramitar. Nos dan como dos días de chance, cuando eres nueva, para que la tramites. O sea, si no la tienes, no puedes trabajar. No, porque así como la empresa te asegura a ti como cliente, que la chava está bien, que no tiene ninguna enfermedad. Entonces, por eso te dan chance de dos días, tres a lo máximo. Después del Golden, yo me pasé uno que se llama La Carreta. También. Pero es de la misma. De la misma empresa. Está a un lado del Golden. Ahí me fue muy bien, la verdad. Muy, muy bien. Llegan clientes muy buenos. Muy, muy buenos. Pero es como todo, ¿no? Llegan clientes buenos. Clientes que nada más van a ver. Clientes que por comprarte una cerveza ya te quieren estar haciendo el Papa Nicolau ahí enfrente de todo el mundo. ¿Qué les pasa? O sea, no. No. Por una cerveza ya quieren acá. Eh, mija, pues acá. No, pues espérate, les digo yo. Eh, no. No hacen así, la verdad, caen gordos cuando hacen eso. Porque yo digo, bueno, está bien, ¿no? Eh, está bien, tú estás pagando por mi compañía, ¿sí? Pero primero conóceme. Primero, pues, pues, motívame. Dame motivos para que yo te deje hacer eso. Cuando una chica, digamos, porque, pues, yo he ido. Ajá. Te cae, pues, esa chica, ¿no? Se te sienta y eso y le invitas un trago. Sí se, en verdad, sí le están dando un trago de alcohol o muchas veces lo has rebajado o, no sé, como que, esto es agua, no sé. Fíjate que mucha gente tiene esa pregunta. Y hoy aquí lo voy a decir. Porque, pues, yo siempre digo, yo siempre a mis clientes les digo, ¿quieres que tome o no quieres que tome? No, pues, que sí. Hay cervezas, que son las de cuartito. Ajá. Pero también hay chiles calientes, ¿qué les dicen? Es eso. Es la cerveza, es la cerveza porque se les dice chiles. A las fichas, a las cervezas se les dice chiles. Un chile caliente es cuando lo rellenan de agua. De agua. Y, pues, la chava, ya sea que no quiere tomar, pero el cliente quiere que tome, entonces la chava se tiene que hacer acá. Tonta para que el cliente no se dé cuenta. O sea, a la cerveza le echan agua, a la pura botella. A la pura botella le echan agua. Pero también te da la opción de decir, ¿sabes qué? Pídete un juguito. También, también podemos fichar, este, con jugo, que son copitas de jugo. O puedes fichar con tequila. También puedes fichar lo que son botellas. Muchos clientes llegan y lo que hacen, te compro la botella mejor. Les gustas o no sé qué pasa, pero te compran la botella. Y ya te tienes que quedar ahí hasta que se acabe la botella. Y, no, si yo te contara. ¿Qué dices? Ahí ya vas a salir de un peda. Pero, sí, este, se les pregunta a las chicas, ¿no? ¿Quieres tomar? ¿No quieres tomar? ¿Por qué? Porque muchas chicas van al gimnasio o están operadas. O no pueden tomar. O simplemente no quieren tomar. No les gusta. En el bar se gana dinero de muchas formas. Ya sea desde la propina que bailas. Cuando, yo cuando me lo voy y me lo siento a un cliente. Y el cliente me dice que no. Le digo, por lo menos dame un dólar. Eh, ya, pues, ya me dice que no, dame un dólar. Y de dólar en dólar, me he llegado a juntar casi 100 dólares. ¿100 dólares? ¿De puro nomás? De puro nomás así. Como 100 dólares. De puro decir que no. Pero yo sí les digo, así como de que, pues, ya, dame un dólar. Ándale, que no sé qué. Y me los da, la verdad, me los da. Pero te digo, son muchas cosas que la gente se pregunta a lo mejor y que no saben. Y que piensan de una manera muy, muy diferente eso, ¿no? Y, pues, te digo de lo de las botellas, porque a mí me pasa mucho. Tengo una suerte. Ay, pero de esa suerte. De esos clientes que te agarran desde la mañana y ya no te sueltan hasta dejarte fatal. Yo tengo un cliente, bueno, todos mis clientes son así, pero en especial uno. Él, este, él siempre que va me compra 200 fichas. Las fichas que son 200 cervezas. Por cada cerveza que nosotras nos tomamos, aquí en Tijuana nos pagan 50 pesos. ¿Y él te llega y te compra 200? 200. Porque yo le digo, ¿quieres que me quede toda la noche contigo tomando acá? A mí me tienes que pagar. Mi tarifa es de 700 dólares a mil dólares. Por noche. Ajá, dependiendo cómo, cómo vea el potencial, cómo ande yo, si lo veo guapo, si no lo veo guapo. Ahorita hablamos de eso, porque te quedas de una pregunta que ahorita es. Entonces, siempre que llega siempre, las 200 fichas seguras. Yo hasta me alegro. Ahí llegó a mis 200. Sí, pero yo digo, ay no, otra vez, otra vez a volverme a vomitar al día siguiente. O sea, significa que te tienes que poner peda prácticamente. Sí, claro, claro, porque yo siempre digo, es un buen cliente. La verdad no me la paso mal. No me la paso mal con clientes así, porque vas agarrando el cotorreo, te respeto. Tengo la suerte de que todos mis clientes me respetan mucho, me respetan demasiado. De que tengo unos que nada más van a ponerme peda, porque les gusta cómo me veo hebrea, cómo soy borracha. Está cotorreando más. Ajá, pero no me tocan ni el pelo, eh. O sea, no me tocan ni el pelo. Nada más me ponen borracha, me dejan y se van. Y tú bien peda ya. Y yo bien peda ya. Ay no, hace días me pasó, hace tres días, como una, no, como una semana, me pasó. Es un viejito. Es un viejito que viene. Saludos al viejito. Que viene de, ¿de dónde viene? De Nueva York, creo. Este, y siempre que viene borracha, segura, borrachera segura. Yo doy shows en el jacuzzi, ¿no? Los dichosos shows de espuma, de jacuzzi. Con otra chica. No, yo sola, pero ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos del jacuzzi. Entonces, a él le gusta verme en el jacuzzi, tomando y borracha. Entonces ese día yo, mira acá, uno, otro, otro. Ese día me hice como 35 cervezas así. ¿Te tomaste? Sí. ¿En una noche? No, 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 en un ratito. Ah, ¿en un ratito? En unas que te estoy hablando que llegó él a las 11 de la mañana, porque yo trabajo de día. Ok. Llegó a las 11 de la mañana, ya pa' las 6, 7, 6. Me dice. No, horrible. Yo ya estaba en el privado, dormida, boca abajo. En el camerino me tiré así, acostada. Ya no quiero nada, les decía yo a mi mami. Mi mami y los coordinadores batallando conmigo. Pero, entonces, es lo que te digo, la gente piensa que nosotras, las que trabajamos ahí, solamente somos, ¿cómo te lo podría decir? Sexo servidoras, ¿no? Porque es a final de cuentas lo que dice la gente. Pero no saben que también nosotras podemos ser amigas, acompañantes. Hay gente que nada más va porque... Quieren estar con alguien, platicar. Porque se sienten solos. Sí, se sienten solos. Sí, la verdad. ¿Tú te das cuenta del tipo de gente? O sea, dices, este cliente viene por caliente, este viene porque está solo. O sea, tú más o menos puedes darte una idea, ¿o no? Sí. Sí, pero fíjate que las apariencias engañan. Ok. Porque puede ser muy seriecito. Es que yo ya no sé qué esperarme, la verdad, ya nada me sorprende. Ya todos están bien piratas en estos tiempos. Sí. Ya no sé qué esperarme, ¿por qué? Porque yo los veo bien serios, ¿no? De que ni me tocan, ni me agarran, ni nada, estamos, me está fichando. Y ya de repente me dice, no, pues, vamos al cuarto. ¿Cuánto cobras por un cuarto? Digo, no, pues, mis tarefas son estas. Regularmente lo que yo cobro son 170 a 150. Lo mínimo que te acepto son 150 y ya, jodido. 150 dólares, muchachos. Porque, dólares, ¿eh? 150 pesos, ¿no? Sí, luego salen con sus pesos, ¿de qué? Dame cinco horas. Y entonces, este, es lo único que yo les digo, lo único que sí les digo es, pues, todas relaciones con condón, protección ante todo. Y también les digo, este, pues, nomás no vayas a ser tan pirata, ¿no? Porque llegan unos que sí. ¿Qué son los fetiches? Sí, apenas iba a decir. A ver, a ver. Que tienen fetiches, ¿no? Sí. Desde que, desde que estoy ahí me he dado cuenta de que hay hombres locos, de verdad, locos. ¿Por qué? Porque llegan y algunos te dicen, dime que tú eres mi mamá. Ah, ¿sí te han dicho? Sí. Y pues le dices, ¿o cómo le dices? Y yo, no te preocupes, hijo, todo va a estar bien. Ay, no. Sí. Sí. ¿Así les dices? Sí. Así va a estar bien. Sí, ¿qué te dicen? Este, tú dime que me vas a castigar porque me porté mal, que soy un mal hijo. Yo creo que le ha de gustar su mamá a ese muchacho. Todavía me acuerdo de él. Pero estaba guapo, el muchacho estaba guapo. ¿Estás enamorado de algún cliente? Ay, es que me la cambias, me la cambias. Es que son tantas preguntas. Bueno, estábamos hablando de los partos. De los fetiches. Sí, bueno, nos brincamos a esos. De los fetiches. Ah, creo que el más raro que ha sido, ha sido yo. Ay, es que como, ay, es que me da vergüenza. A ver, el fetiche más raro. Un hombre llegó. No, trae una mochila. Me dice, ¿cuánto por un cuarto? No, le digo, pues yo cobro 150, mijo. Porque lo vi medio, medio jodidón, la verdad. No, pues 150. No, pues yo te pago lo que quieras. Dice, nada más que tú me vas a tener que hacer un favor. Dice, yo te voy a pagar una hora. Porque esos 150 no es por una hora. Es por media hora. ¿150 dólares por media hora? Por media hora, que son los ratos. Ok. Que son nomás de pisa y corre. Así nomás. Entonces yo le dije, no, pues son 300 dólares la hora. Dice, te voy a dar 400, me acuerdo que me dijo. Pero tú me vas a cumplir todo lo que yo te diga. Yo le dije, espérame, mijo. Porque explícame, porque yo luego no puedo. Y no vaya a ser que te vayas a enojar y cosas así. No, dice, es que yo quiero. Y dice, bueno, ahí en el cuarto te explico. Yo agarré y dije, me arriesgo, no me arriesgo. Bueno, vamos, pues. Pero los cuartos están ahí también. Sí, el hotel es del bar. No sales de la zona. No, el hotel es del bar. Sales del bar y al ladito está el hotel. Y son cuartos limpios, son cuartos muy, muy higiénicos, la verdad. Entonces llegamos, saca su mochila y veo que saca un consolador. Un dildo. Un dildo, sí, pero con un cinturón. Ay, no, es que me acuerdo. Y no, y me dice, es que tú, yo quiero que tú a mí. Tú a mí, pues. Dilo como es, no pasa nada. Tú a mí, pues. Sí. Y yo, ay, no. Dije, pues yo no sé cómo usar esto. Pues yo no sé cómo, pues, no sé, no sabía. O sea, le dije, pero va, bueno, pues, lo hago, pues, no hay problema. No, pues que sí. Pues ahí estoy yo averiguando cómo. Y al último, pues yo, se podría decir que yo fui la que le di al hombre. ¿Y te gustó o no? No, pues no, yo no sé. Yo creo que él sí, pero a mí no. Sí. Y ya creo que eso ha sido lo más raro. De que sí me ha tocado que le gustan los pies. Yo tengo un cliente que no me sube a cuarto, pero me da 100 dólares siempre que va para que yo me arregle los pies, para que los traigas bonito, me dice. Porque cuando va, le gusta que me quite las zapatillas, estármelos tocando, besándomelos. Y yo, pues, ay, pues, no me niego, la verdad, no me niego. Y sí, eso ha sido los fetiches de que quieren que les diga que soy su hija, que soy su mamá, que soy su tía, su vecina. ¿Hay uno que te hayas negado así o que dices, ya, no, eso es demasiado loco? Sí, uno en el que yo me quedé así como de que, él quería, y era un señor, tenía como sus 40 años. Entonces el señor me dijo, es que yo quiero que digas que, y llevaba un traje de una, como de, pues sí, como de Kinder, pues. Dice, es que yo quiero que seas una niñita, una bebé. Yo le dije, sí, pues no, yo la verdad. Pues eso te negaste. Sí, porque eso ya se me hace como que muy. Sí, más enfermo. Enfermo, sí, ya, eso ya se me hace denigrante. Entonces le dije, no, le dije, pues yo la verdad, esas cosas no las hago. Y todo el día me quedé, piense y piense, ¿sabes? O sea, pensando en muchas cosas. Te maltripeaste. Sí, porque te quedas así como de que, como hay gente que sí les gusta, pues las niñas, ¿no? Sí, te quedas de que, pues. Yo siempre he dicho que si no fuera por nosotras, las que trabajamos en un club nocturno, hubiera más violaciones todavía, hubiera más abusos, hubiera muchísimas más cosas, porque la verdad nosotros tenemos que aguantar tantos vatos locos y enfermos que a veces te quedas así como de que no manches, la verdad, no manches. Ahorita, antes de empezar el podcast, también me estabas comentando que van parejas, ¿no? O sea, sí es normal, a ver. Sí, me ha tocado que van, pues tú las notas, es normal, ¿no? Es normal ver una pareja, ya para mí es normal que entre al club, porque muchas veces nada más van, hay unos que nada más van, te fichan y como para poner caliente al hombre o a la mujer, nada más. No te suben al cuarto, no hacen nada. O sea, pero llegan otros locochones acá a Open Mind, que yo digo, está padre, ¿no? Porque es explorar a fin de cuentas la sexualidad con tu pareja, pero que sí te dicen, queremos subir a cuarto. Pero a veces te dicen, no, yo nomás quiero ver cómo tú con mi marido. O a veces... Las mujeres. Las mujeres. Y también llegan los hombres que dicen, no, es que yo nomás quiero ver cómo tienes relaciones con mi mujer, mientras yo me masturbo. ¿Y qué haces en eso? Y te quedas así como, qué onda, qué loco, ¿no? Sí, pues yo me he tocado una vez, a esa pareja la quise mucho, y yo me encariñé con ellos. Te cariñaste. Me encariñé con ellos. Saludos a la pareja. Ellos venían siempre cada 15 días, porque ellos venían desde... ¿Cómo se llamaba? Bueno, desde por allá de Estados Unidos, un lugar muy lejos, pero yo ni me acuerdo cómo se llamaba. Entonces ellos, y siempre me escogían a mí. Espérame. Entra. El moquito. El moquito, dale, dale. Ellos siempre me escogían a mí. Siempre que llegaban, yo por el trío a ellos les cobraba entre 300 dólares. Pues sí, son 150 y 150. Entre 300 dólares, y a veces ellos de que me daban propina. Que la propina se da mucho aquí en Tijuana. De que, y sí lo he visto aquí en Tijuana, de que cuando subes a un cuarto, terminas el servicio, cobras lo que tú cobraste, y si lo hiciste muy bien, si te esforzaste en tu trabajo, y le echaste ganas, de que te en 20 dólares más. Te en 50 más. O sea, la verdad, eso sí es bonito aquí. Pero te digo, ellos venían nada más a verme a mí. Subíamos y todo, pero yo nada más estaba con la muchacha. ¿Y el tipo qué hacías? Pues no, no, ni se masturbaba, o sea, no, nomás se sentaba y nos veía. Se había sentado ahí en el sillón. Sí, nos veía, nomás veía para abajo, para arriba, y le hacía así. Y yo así como de que, yo una vez les pregunté, porque nos pusimos pedos, les pregunté, le dije, oye, ¿por qué? No, dice, es que a mi mujer le gustan las mujeres. Dice. O sea, no se veía como que la mujer le estaba cumpliendo la fantasía al hombre, o sea, se veía que a la mujer sí en verdad le estaba gustando. Sí, no, es que él me dijo, es que mi mujer es lesbiana, pero se casó conmigo porque su familia es muy... ¿Conservadora? Conservadora, sí, conservadora. Pero yo la quiero, nos encariñamos, somos como amigos, yo tengo mi vida aparte, ella su vida aparte, pero vivimos juntos. Dice, y a nosotros nos gusta, pues, a mí me gusta verla feliz, me decía, porque a fin de cuentas me llevo bien con ella. Yo decía, pues, qué chido, ¿no? O sea, te quedas así como de que, qué onda. Yo, yo, en lo personal, si tuviera una pareja, yo no, no. Para empezar, yo ni iría con él al table, no dejaría que fuera conmigo al table o que, o que fuera, sí, que fuera solo a lo mejor, pero yo verlo con otra mujer. Tú no lo permitías. No, no, pues, ¿cómo, mijito? Es mío, es mío, oye. Y, este, y pues, sí, te digo, llegan parejas, llegan desde personas gays también, que llegan. ¿Gays? ¿A una mujer? Sí, llegan, una vez llegó una pareja, eran gays los dos. Este... ¿Dos hombres, verdad, o dos mujeres? Sí, no, dos hombres. Dos hombres, dos hombres, dos hombres. Y, este, y empezaron a ficharme. No, pues, les caí bien. Tengo la suerte de caerle bien a la gente, fíjate. Bueno, muchos me odian también. Es normal, es normal. Entonces, este, les caí bien. Y me querían subir a cuarto. Pero yo ahí sí dije... ¿Dos? No. No, le dije, no. ¿Te lo has aventado así con dos? No. No, ¿qué dices? Todavía no desbloqueó ese nivel. Todavía no desbloqueó ese nivel. ¿Por qué? Con mujeres sí he estado. ¿Dos mujeres o...? Sí, con personas que son pareja, pero es mujer y mujer. Sí, sí he estado, la verdad. Y te puedo decir que ha sido una experiencia muy... Es cierto lo que dicen. Muy chida. Que, o sea, que estar con una mujer, o sea, tú como mujer la hacen mejor que el hombre o algo así. Fíjate que nosotras como mujeres, cuando se trata de que una mujer te está dando placer a ti, es mejor. Porque muchas veces el hombre nomás piensa en él, nomás piensa en él y a ti te deja medias o... Y tú, ay, güey. Y yo, espérate, mijo, ya, fue todo. Y te quedas como que caliente, ¿no? Y fíjate que la mujer piensa primero en la otra mujer, en que la otra mujer la esté pasando bien. Antes que en ella. Desde que te está haciendo el oral, desde que la acaricia, el beso. Entonces, sí concuerdo con que a veces la mujer, a veces, la mujer es mejor que el hombre. Porque me ha tocado hombres muy, muy buenos. Ahí va, voy a responder tu pregunta de ese rato. Me he enamorado de un cliente. Sí. Eh, sí. Pero nomás fue una vez, nomás una vez y no lo vuelvo a hacer, no lo hagan, chicas. Ustedes, concéntrense en monetizar, en hacer dinero. Eso no es bueno. O sea, que en verdad te enamoraste. De verdad. Ay, güey. Yo no tengo mucho en esto un año. Ok. Yo gano muy bien. Yo a la semana te gano más de mil quinientos dólares. Mil dólares. Cuando es una semana fea, te gano quinientos dólares. Que tú dices, horrible. ¿Cuánto es lo más que te has llevado en una semana? ¿Qué dices? Ay, güey, esta fue la mejor semana de mi vida. En un día, mejor te lo digo. A ver. En un día me he llevado tres mil quinientos dólares. ¿Tres mil quinientos dólares? Son setenta mil pesos, ¿no, mexicanos? En un día. En un día. En un día. Bueno, un día y una noche, pues. Sí, sí, sí. De todos modos es, ay, cabrón. Sí. Y fue con un cliente. Y fíjate, te digo lo que pasa ahí. ¿Qué es lo que te digo? Muchas personas que ya son de edad. Él ya tenía sus añitos. Ya estaba, ya, ya estaba madurito, la verdad. Ya estaba pidiendo tumba. Sí, y él me decía así como de que yo quiero una esposa para morir y dejarle todo. Y yo, pues avísame cuándo para yo ir y firmar. O sea, no, y me decía, y tú me caes bien. Dicen, tú me caes bien. Entonces, él me dijo ese día, quiero pasarme un día completo contigo. Y este, te voy a pagar lo que tú quieras. Le dije, no, pues fuera de mi trabajo, te cobro mil quinientos dólares. O sea, yo tampoco me fui por, por lo grande. Le dije, hasta mil si quieres. Pues ya. Pues no. Todo un día ya. Sí, pues yo sabía que no me iba a hacer nada, pues. Él nomás me contaba de sus hijos, de todo lo que vivió, de qué, de quién era cuando joven, de lo que hacía. Yo ahí estaba como psicóloga, imagínate. Decía, pues mejor, pues voy. Entonces me dice, este, me empieza a contar de su vida y no sé qué me dijo porque ya la verdad ni me acuerdo y discúlpame. Sí te puse atención, pero no me acuerdo si me llegas a ver algún día. No me acuerdo que me dijo de su familia y empezó a llorar. Yo le di consuelo porque la verdad me partió el corazón, el viejito, de verlo llorando así. Y era muy lindo, era muy lindo. Me trataba muy lindo todo lo que quería, todo lo tenía. O sea, de que, ¿quieres comer esto? Vamos aquí, vamos allá. Una vez me lo llevé. Yo tengo el vicio de ir al club de strippers. Yo voy a ver strippers y... ¿Y te lo llevaste? Y me lo llevé, me lo llevé a ver strippers. Allá va el viejito conmigo. ¿Hombres? Sí, hombres, sí, pues claro, yo voy a ver hombres. Entonces ese día la pasamos bien y al final de que ya me iba a ir a mi casa, me dijo, este, pues toma, ¿no? Me dio un sobrecito. Ahí va tu paga. ¿Confías en mí? Me dijo, ¿o no? Pues yo sabía que él era bien recto, bien, bien... O sea, para que no lo contaste. Ajá, no lo contaba yo. Dije, no, pues sí confío en ti. Pero yo sentí el sobre, así como que... Esto no son mil quinientos. No, no, esto no es normal. Sí. Esto no es normal. Y agarro y me despido y me voy. Llego a la casa y la... Y... Qué fría quedé. Fría. Sí, yo dije, ¿qué? ¿Es en serio esto? Y yo lo veía. Yo hasta bajé a recepción y le dije, hey, ¿cómo le hago para saber si un billete es falso? Porque la... Y me dice, no, pues al dólar ya ves que creo que en una esquinita le... Pues no me acuerdo cómo le dice, pero... Eran... Eran reales. Eran reales. 100% reales. Los... Los tres mil quinientos dólares. Le marco y le digo, oye, ¿por qué me dices tanto dinero? Tú te mereces eso y más, me dijo. Y no, nunca... ¿Cómo me dijo? Nunca aceptes menos. Nunca te dejes denigrar. Tú tienes mucho valor. Y desde ahí me cambió la vida. Yo dije, imagínate, si él paga nada más por estar platicando conmigo. Tres mil quinientos dólares. Que hasta yo me marqué a mi hermana porque tengo una hermana... ¿No te la creías? No, tengo una hermana más chiquilla. Le marqué y le dije, hey. Pero yo ya nomás le mentí. Y va a haber esto. Le mentí y le dije, este... Pues hice mil dólares. Dice. Si supiera. Ya, si supiera. Ya vas a ver, ya vas a ver. Y le dije, no, pues yo ven contenta. No, pues no, que... Te los voy a mandar todos para ti, para la casa. ¿Y le mandaste mil dólares? Sí, claro. Yo le mando siempre dinero a mi hermana. Porque yo vivo con ella. Siempre le mando dinero a mi hermana. Y, este... Mi hermana sabe en qué trabajo. Mi papá también. Ellos saben en qué trabajo. Y eso me ha ayudado muchísimo. Me apoyan mucho. Moralmente. Dándome ánimos. Este... Pues... Antes me importaba mucho lo que decía la gente. Antes cuando yo empecé yo decía, ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis conocidos? Las personas que me odian, pues van a decir así como de que, mira, ya ves, te dije, era esto, era lo otro. Pero al último dije, pues yo no vivo de la gente. Ni de los comentarios negativos. Ni de los comentarios, la verdad. Y yo siempre he sido de mucho escándalo, ¿eh? Siempre me ha gustado el escándalo a mí. El desmadre. Siempre el desmadre, asmar en chismes, que me inventan una cosa, que ya me inventan otra. Siempre he sido de mucho escándalo. Y yo dije, pues al final de cuentas es quién soy. Esta soy yo. Esta es mi verdadera personalidad. Y pues así soy y nadie lo va a cambiar. Y me gusta el dinero. Y me gusta el desmadre. Y me gusta bailar. Y me gusta hacer mi trabajo. Yo lo amo. Cada que entro a mi trabajo lo hago con pasión. Con amor. Porque yo siempre he dicho, si tú haces las cosas con amor, te va a ir muy bien. Y si no te gusta un trabajo, ¿qué haces ahí? No lo hagas. Porque no lo vas a hacer bien. Sí. ¿Sabes? Entonces, desde que me subo a bailar, porque yo no soy bailarina. Porque la suben a bailar a cada rato. No. Si te pagan sueldo de bailarín, pues la suben a bailar a cada rato. O sea, ¿tú no subes a bailar? Sí, a veces. Y bailas y todo eso. Sí, sí, sí. Pero yo no estoy registrada como bailarina. Porque hay dos registros. Bueno, tres. En el Chicago hay tres. Que son meseras, bailarinas y damas de piso. Que se les llama las que nada más fichan y no bailan. Ok. Las meseras también pueden fichar. Órale. Sí, claro. También se pueden sentar. Claro, pueden hacer cuartos. Pueden. Neta. ¿Por qué? Porque a la gente le da morbo. Como a nosotras nos ven pichis. Nos ven paseándonos por acá. Así, por fuera. Pues la gente dice, no, pero aquella está tapadita. Pero da como que el morbillo. Ajá, pero ¿cómo estará aquella? Pero está bien bonita. Y la verdad, hay pura mesera bonita ahí en el Chicago. Pura mesera bonita. Y sí es como de que sí les da como que curiosidad, fíjate. Yo siempre he dicho eso. Que sí les da como que morbo. Como saber cómo estará, cómo será. Entonces, yo no soy bailarina, te digo. Yo no soy bailarina porque me va a flojera subir a bailar cada rato. La suben todo el día. Ay, no. Yo nada más le digo al coordinador que tenemos dos coordinadores. Uno se llama Paola y otro se llama Jesús. Yo ya diciendo sus nombres. Está bien, nomás así. ¿Qué es un coordinador? Un coordinador es el que se encarga de limpiar la pista, limpiar el tubo, ayudarte a subir, a bajar de la pista, guardar tu ropa cuando tú te desnudas, que haces tu parte del desnudo, guardar tu ropa y entregártela al final que tú terminas de bailar, recoger la propina que te tiraron los clientes. Entonces, un coordinador también se encarga de que la secuencia de las bailarinas, porque unas entran, otras salen, otras checan y otras ya van de salida. Entonces, cada bailarina nueva que va llegando, él tiene que ir anotando, ya está, está aquí, ya se fue esta, esta ya llegó y ir pasando las que van llegando y así. Y sí, la verdad, es una friega, ¿eh? O sea, tienes hora de entrada y salida, es como un trabajo, literal. Es que es un trabajo, es un trabajo. La gente dice, qué difícil puede ser, es muy difícil. Y es un trabajo como cualquier otro. Y me dijiste, perdón, que me dijiste que trabajaste en el turno de la mañana. En el de la mañana. O sea, en la noche, ¿no? O sea, en más puras mañanas haces. A veces sí le digo. O sea, checo en la mañana, ¿qué es checar? Tú estás en el sistema, yo estoy como dama de piso. Checo, ok, Katherine, hora de entrada. Yo llego a las nueve a veces. Nueve de la mañana. De la mañana, diez. Este, checo, pero ya bajo arreglada todo. Checo, salgo a las seis. Salgo a las seis de la tarde, pero a veces si veo que hay buen movimiento, este, pues me quedo. Cuando no, a veces, este, que vienen mis clientes en la noche, ahí me permiten bajar a trabajar. Igual, como vivo en el hotel, ahí mismo te dan hospedaje. O ahí mismo estás. Sí, claro, ahí a un ladito. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Va a venir un cliente, le digo al gerente de la noche, le digo, va a venir un cliente, ¿puedo verlo? Claro, baja. Entonces, nada más me cambio, me visto, con lencería, como debo ir, bajo, y este, ya está esperándome mi cliente abajo. Trabajo, y si veo que hay algo más, me quedo. Si no, a descansar. Voy a hacer otro día, digo yo. Oye, ¿no te he tocado clientes que tienen muy mala higiene? Que dices, puta madre, este huele a sobaco. No me digas eso. A Pacuso. Ay, no me digas eso. Fíjate que en Chicago, eso que dicen de los bares, que los clubes, que por ser un club muy prestigioso, muy lujoso, porque hasta en el Hong Kong dicen, ¿no? Que pura gente, uy, nice, y lo mejor. Baja, así podrán tener dinero, pero te toca a cada uno que, no se lava los dientes, que, o sea, para empezar te sonríe y le ves ahí, creo, el frijol que trae de hace tres días. Cilantro. Sí, horrible. De verdad, una cosa horrible. Una vez me tocó uno, su sudor, olía muy fuerte. Ok. Muy fuerte. Me dijo, vamos al cuarto. Y yo dije, híjoles, mi hijo. Dije, ok, llegando allá, pero dije, ¿cómo lo voy a hacer? Dije, ¿no te quieres bañar? Sí, le dijiste. Dije, ¿no te quieres bañar? Primero le dije, por higiene, ¿no? Dije, pues, bañate. Yo siempre me baño, al entrar y al salir, siempre. Dije, ¿no te quieres bañar? Bañate. Le dije, para que así estemos frescos, no sé. Más limpios. Más limpios, nos bañamos juntos. Sí, pero bañate. Pero bañate, por favor, bañate. Entonces, agarró y se metió a bañar. Se enjabonó bien. Yo hasta le acerqué así un perfumito. Agarró y se puso loción de cuerpo. Yo dije, ándale. Ya, mini, muela. Qué diferencia. Sí. Claro, qué cambio. Y sí, te digo, te toca de todo. De todo. Hasta el viejito que no tiene dientes. También. Pero quiere llevarte al cuarto. Hasta personas que a lo mejor van en silla de ruedas. Y tienen el derecho. Sí, sí, sí. Claro, todos tienen el derecho. Y también en silla de ruedas. Y te suben a cuarto. Sí, claro. Porque ellos también tienen ganas de sentir. Sí, pues tienen ganas. Claro, ya está bien. Y yo cuando veo, digo, qué chido. O sea, qué chido. Me imagino que van con amigos o algo. Sí, pues en el desmadre. Sí, en el desmadre lo llevan. Sí. Fíjate que la zona norte es una zona que nunca duerme. Es una zona de 24 horas. Amanece con gente en la calle. Anochece con gente en la calle y así. Y ves que entran y salen, entran y salen, entran y salen. Y aquí en Tijuana en lo particular yo he visto que ya se empiezan a dar servicios desde las 7 de la mañana. Quédate, quieren llevar a cuarto desde las 7. Desde las 7, 8, 9, 10, 11. Igual a la 1 de la mañana, pues es el mero apogeo. Sí. No en la madrugada. Pero digo, en la mañana hay gente que sí va a los bares. Mucha gente dice, ¿para qué vas en la mañana? Sí, ni hay gente. ¿A qué horas abren el bar en Chicago? No cierra. 24 horas. 24 horas. 24 horas. Como la carreta es 24 horas también. El Golden no. El Golden se gana a las 3. Y creo que entre fines de semana sí hasta las 6. Me imagino que los fines de semana es cuando está a todos los que da, ¿verdad? Fíjate que aquí esto de los días me lo han preguntado mucho. Y yo les digo, es un juego de albur. Porque puede haber un viernes muy malo, pero puede haber un viernes muy bueno. Me ha tocado que hay viernes horribles, que no hay gente, no hay gente, no hay gente. Te ha tocado que a veces entre semana estás súper lleno, que dices, ay, güey. Sí, normalmente los días buenos para mí son los lunes. ¿Los lunes? Los lunes. ¿Qué tú dices la gente? Pero sí. Los lunes y los domingos. Ok. Los domingos. Sí, claro que sí. Y este... Sí, claro, todos los sábados son buenos. Todos. Pero sí hay sábados que a lo mejor están bajos a como deberían de estar o como a la gente espera que esté. Sí, la verdad, sí. Sí varía mucho. No te puedo decir si todos los sábados es el apogeo. Porque varía mucho. Son muchas variantes, la verdad. Algo que también me gustaría hablar y porque yo hasta lo he dicho con amigos. ¿Qué opinas de esos que dicen? Ay, no manches, está demasiado bonita. Yo la puedo sacar de trabajar. Ay, no. Me quiero casar con ella. Yo la puedo sacar de trabajar y eso. Está tocado ese tipo de clientes que te dicen. Ahorita me mencionaste uno. Ajá. Pero sí es muy común eso. Tengo ahorita en mi vida... ¿Ya cuántos matrimonios llevas? ¿Cuántas propuestas? Ahorita, ahorita específicamente tengo... Ay, ya los voy a quemar que te digo. Pura gamazo, perdónenme. Sin nombre, sin nombre. Perdónenme, amor. Este, tengo tres clientes míos. Yo siempre les dejo bien en claro, ¿no? Eres mi cliente y si tú quieres estar conmigo, tú tienes que pagar para estar conmigo. Porque mi tiempo vale y porque a final de cuentas es mi trabajo. Yo no vine a ser novio ni amistad. Yo vine a ser dinero. Ya no tengo las enamoradas. No, ya no. Les digo, yo vine a ser dinero, ¿no? Todo es muy bien. Tengo uno que va a venir apenas. No voy a decir qué día porque se va a dar cuenta que estoy hablando de él. Este, él es de Estados... Normalmente los que me dicen eso son del otro lado. Que viven allá en Estados Unidos. Digo, yo ya tuviera mi... Tus papeles. Y todo, yo ya tuviera allá, pero pues no. Estás mil quinientos dólares, pura madre, hasta mejor aquí. Entonces, este, él viene y cada que viene, por ejemplo, cuando él me conoció, y es muy raro, porque él me dice, yo no te voy a tocar. O sea, no. Porque yo me enamoré de ti. Él me dice que se enamoró de mí. De mi cara, de mi forma de ser. Sí, que se enamoró de ti. Pues de cómo soy yo, ¿no? Entonces, este, cada que va, yo estoy dando mi show de espuma o así, me avienta cien dólares. Acabo uno, me subo a bailar. Claro que lo hago a propósito también, porque yo ya sé que él... Ya sabes que él va a hacer eso. Me subo a bailar, son otros cien. Me meto al jacuzzi, son otros cien. Hace poquito fue, y con él de pura propina me dejó cuatrocientos dólares. ¿De pura propina? Propina, sí, no, él no me subió a cuarto ni nada. Y aparte me fichó. Sí. Aparte me fichó, y aparte me invitó a salir. Cuando son clientes así, que yo veo que son buenos, y que desde el inicio me dicen, te voy a pagar. Porque vayas conmigo, yo voy. Pero si el cliente me empieza a decir, ¿por qué pasa? Y no hagan eso, muchachos, porque la verdad, no. Este, que llegan... Ahorita hablamos de las banderitas rojas y eso. Que llegan y te dicen... Ay, pásame tu número. Para invitarte a comer. Para invitarte a salir. Este, pero vamos a ir en plan de amigos, ¿eh? O sea, o sea, sí, yo sé que voy en plan de amigos, pero a mí págame. O sea, por ser tu amiga. No importa. Sí. Este, claro que hay excepciones. Porque yo he conocido amigos de ahí. Que, o sea, que ahorita son mis amigos. O sea, que hiciste ya una amistad. Y que me dijeron, vamos a comer, y fui. Porque yo me cayó bien por esto, por el otro. Pero unos que ni los conoces, y llegan y te dicen, yo te voy a sacar a comer. Como si uno nunca hubiera salido a comer. Ay, no, mijito. Luego lo que dicen aquí en Tijuana. Vamos a Rosarito. A Rosarito. Vamos a Rosarito. Vamos a Rosarito. Y te llevan a comer. Vamos a Rosarito. Sí. Vamos a playas. A la langosta. Allá, a Puerto Nuevo. Es lo que te dicen. ¿Qué haces aquí encerrada, mija? Pues trabajando, mijo, les digo yo. Trabajando. Yo nomás ya me río yo. Porque yo ya me sé todo. Bueno, no todo, porque nunca terminas de conocer todo. Sí, sí, sí. Pero. Pero sí, yo ya me sé de que, este, vamos a comer. Ya después te quieren cobrar la comida. Nah. Sí, sí, una vez me pasó que salí con uno y, este, y me llevó a comer. Pues yo no tenía nada que hacer, ni tampoco, ese día descansaba yo. Y yo dije, pues bueno, vamos. Estaba guapillo el muchacho, vamos. Fuimos, comimos, tomamos. Yo veía que le metía mucho empeño. Porque yo veía que compraba botellas de tequila, botellas de champán, botellas, esto. Ese día compró como tres botellas. Para dos personas. Para él y yo. Sí, porque, para, ajá, porque a mí me gusta mucho la fiesta. Me gusta mucho el tomar, el ser alegre, me gusta mucho. Entonces me dijo, este, pues vamos a pasarla bien, ¿no? Pues yo le dije, somos amigos, yo no voy a hacer nada contigo. A ver, si no me pagas, yo no voy a hacer nada contigo. No, que está bien. Todo bien, borrachera, toda la noche, fiesta, aquí, jiji, jaja. Al día siguiente, pues yo estaba en mi habitación, porque hasta eso rentaron su habitación y mi habitación. O sea, ¿se fueron a Rosarito o no? Sí, a Rosarito. Se fueron a Rosarito. Pues te digo, Rosarito es el de cajón. Nos fuimos a Rosarito, estábamos en el hotel. Me toca. Yo dije, ya se venció, pues ya estaba, eran como las 11, yo ya estaba por bañarme, arreglarme. Y me dice, ¿qué? Dice, no me invitas a pasar. Le dije, ¿para qué o qué? Le dije, no, ya estás bien, ¿para qué quieres pasar? No, pues es que mira, ya salimos, ya te invité a comer, ya, pues te toca. Yo le dije, no, te equivocaste. Le dije, salir de comer y de beber, pues yo me lo puedo pagar. O sea, eso no es una paga para mí, le dije. Y si eso pensaste, pues te equivocas. Yo te dejé bien en claro desde un principio cuáles eran las cosas. Las condiciones, las cláusulas, sí. Porque muchos ya con sacarte a pasear, con llevarte a comer, como si uno no tuviera para ir a comer. Te iban a comer, unas cervecillas. Sí, luego te dicen los viejillos guangos, eh, mija, pues ya no, ya me toca. ¿Qué te toca? Que a tu casa, les digo yo, pa' tu casa te toca. Porque, oye, o sea, ¿qué piensan? Nos ha tocado viejillos que así, de en plan, nomás estén así. Uno me tocó una vez, ¿sabes? Te digo qué cosas. Uno me tocó una vez y muchas compañeras mías, este, de toda la República Mexicana me van a decir si es cierto, si no, si les ha tocado. Este, y era un gringo y traía viagras, se tomó una viagra. No, pues, dice, pues ayúdame, ¿no? No, pues, todo bien. Nada, no despertaba, nada, su amigo totalmente muerto. Saca, dice, espérame, saca de su bol, de su mochila, te digo, ya hasta las mochilas me dan miedo cuando sacan cosas. No, saco como una bombita. Sí. Como una bombita. Ah, la bombita para... No, ay, no. Y me dice, agárralo. Y yo ahí estoy, ahí me ves, y él mientras con la bombita, sí. O sea, se tomó la viagra y aparte... Y aparte la bombita, porque es una bombita, pues... Sí, las bombitas. Sí, como así, es así. Ajá. Entonces, él introduce el pene. Sí, el pene. Ajá. Entonces, trae como algo pa' apretarse, como pa' asfixiarlo, yo creo. No sé, pero el chiste es que le levantan los viejitos eso. Sí, sirven esos bombitos. Pero primero se pone una liga, se pone una liga, como pa' que se... La sangre, no sé. Yo digo, mijo, no te da miedo que se te vaya a cortar ahí, porque no, sí. Yo bien preocupada, no, aquí yo no quiero pedazos de nada. O sea, y primero se pone en la liga, y después están con la bombita. Y sí, sí, ese viejito así de plano, él tenía 80 años. No, pues ya estaba grande. Oh, sí. Yo dije, ¿a qué hora se me muere por el viagra? Sí, pues sí, sí pasa. Pasa, una amiga se le infartó, el viejito con el que estaba, se le infartó. ¿Y se le murió o no? Pues ella estaba arriba de él, dice, me cuenta, yo no vi que estaba arriba de él. Pues ella en acción y, y este, que de repente dice que él estaba, ah, pero que pues... Ella pensó que se estaba terminando. Pensó que era por el orgasmo, ya cuando lo sintió tieso que él, que ya no se, o sea, que se quedó así. ¿Y se murió? No, no se murió, porque llegaron los, 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 este, los del hotel y así le ayudaron. Eso me pasó, no aquí. ¿A ti te pasó? No, no aquí. Sí, eso me pasó en un bar, ¿dónde fue? No me acuerdo si en Oaxaca o en, sí, creo que fue en Oaxaca, porque en Oaxaca también te he trabajado. Creo que fue en Oaxaca. Pero me imagino que es diferente, ¿no? La gente de aquí, Tijuana, porque tenemos Estados Unidos. Sí. O sea, aquí te pagan más dinero que allá en Oaxaca, ¿no? Fíjate que no. ¿Allá, allá también ganas? Es que fíjate que es muy, esa pregunta me lo hacen mucho. Y la gente piensa que porque estamos en Tijuana, la gente te regatea. Los hombres te regatean, siempre. Aquí también, aquí también. ¿Por qué? Porque muchas, muchas mujeres cobran 100 dólares. 100 está bien, ¿no? Pues yo siento una tarifa bien, yo así empecé cobrando 100 dólares. Ah, pero ya unas cobran 50. 50 dólares. 80. No, pues ya. Nomás porque, pues por sacar el trabajo, yo digo no. Yo prefiero no hacer nada, aceptar menos de 100, la verdad. Ah, sí, andan muy necesitadas de dinero. Y en el sur, lo bueno que tienen allá en el sur, es que te dan sueldo base por bailar. Bailas tres veces en la noche, pero allá es desnudo total. ¿En el Chicago, no? No, aquí las bailarinas nomás se quitan el bra. La que quieres es desnudo, la que no, no. Y allá en el sur sí es obligatorio. En todos los lugares es obligatorio quitarse todo. Y te pagan desde un sueldo desde 800 a 1,500 base. ¿Semanal? Al día. ¿Al día? Al día, no está mal. No está mal. Aparte lo que tú hagas de fichas, lo que tú hagas de cuartos, de privados, de bailes. O sea, sí te ganas un buen dinero. Pero yo no hago cuartos en el sur. ¿Por qué? Es muy raro que yo entre con un cliente a un cuarto que yo vaya a darle un servicio. ¿Por qué? Porque son muy mal pagados. Más en Oaxaca. En Oaxaca está súper mal pagado. Digo, no generalizo porque hay clientes muy buenos. Sí. Hay clientes que te pagan de 4,000, 5,000. Lo que tú le pidas te lo pagan. Pero hay otros que llegan y dicen, mil pesos. No, por mil pesos. Ándale, que esto, no hagan eso. O sea, la verdad, no, ustedes no van a poner el precio del trabajo de una chava. ¿Sabes? Porque si cae mal que un hombre llegue y te diga, te doy tanto. Ya queriéndote condicionar tu trabajo. Cuando tú eres la que tienes que decir, tú me vas a dar tanto. No, tú me vas a decir, te doy tanto. O sea, uno tiene que decir el precio. No, no los hombres. Y sí, en Oaxaca sí son así. Son muy así de que no te quieren pagar el servicio. Lo que es. Yo les cobraba 4,000 pesos, que era mi tarifa, por una hora. O sea, por un rato, pues. Sí. 4,000 pesos. Tenía dos clientes que sí, que me pagaban hasta, una me pagó una vez 7,000 pesos. No está mal. No, no está mal. Fue un rato, todo bien. Y lo agarré de cliente. Y tenía otro que sí me pagaba los 4,000 en Oaxaca. Entonces te digo, esto de los clubes, no te puedo decir ni generalizar que todos son iguales. Porque cada club tiene sus clientes, cada club tiene sus reglas. Igual, cada hombre es diferente. Va a haber hombres tacaños, que nomás, esos como caen gordos. Que nomás entran a ver. Y se toman sus cervecitas. Y sí, y están con las cervezas. Las están acá, besitos. Sí. Y ya, este, se le acerca una chica, no. Se le acerca otra, no. Mejor vete a un bar. Porque a final de cuentas, las personas que están ahí no están por diversión. Están por trabajo. Y a lo mejor está lleno el bar y tú estás ocupando un lugar que podría estar otra persona sentado, generando más ingresos, invitándole a las chavas, y nomás estás viendo, mijo. O luego también toca que van en bola. El montón de chavitos. No va a caer despedida de solteros o tal desmadre. Ajá, y no agarran ninguna muchacha para ficharla. Y la verdad, caen gordos. Y luego se te quedan viendo con una cara de morbo, morbosos, o que te quieren tocar. Que te digo de esos clientes que ya que te compran una cerveza y ya te quieren. Hasta el papá Nicolau, la verdad. Ya ni en la sanidad me hacen eso. Ya ni cuando voy a los revisiones me hacen eso. Óyeme. Oye, hablando, a ver, quiero que, a ver si le puedes informar a la gente y eso, fichar. ¿Qué es fichar? ¿Qué significa? Fichar. El bello arte de fichar. El bello arte de fichar. El bello arte, porque es todo un arte. Mira. El fichar es por lo que varias de nosotras trabajamos. Porque de eso ganamos, porque de eso ganamos, de ser ficheras. Este. Es buscar un cliente, ir a sentarse con un cliente, decirle, oye, ¿me puedes invitar un trago, una cerveza? ¿Por qué? Porque de cada cerveza que nos tomamos, o de cada trago, o de lo que sea que nos tomemos en el bar, nos están dando una comisión. Aquí, en Tijuana, en todos lados, las comisiones siempre son de 50 pesos. Todos lados. ¿Por qué? Porque salen muchos ratos. Y propiden porque hay mucho dinero aquí. Pero en el sur, por ejemplo, si una jarra, porque allá son jarras de refresco, de tequila, de lo que tú quieras. Entonces, este, allá sí cuestan creo que 500 pesos, pero a ti te dan 250 pesos por cada jarra que tú te tomes. Entonces, en 10 jarras ya son 2,500. Ya, ya dices, ya no necesito hacer tanto servicio, ya no quiero servicio. Este, de eso ganamos nosotros. De las comisiones que nos dan por las bebidas que nos compren los clientes. Entonces, eso es fichar, no ir y sentarse con la muchacha. Ay, ya la estoy fichando sin cerveza. No, eso no es fichar. Fichar es que tú le compres un trago a la dama. O sea, ella no se va a sentar si no le compras un trago. No, claro, pues no. Gratis sería, ¿para qué, verdad? Pero fíjate, a mí me ha pasado que hay, y lo voy a decir, mis patrones me van a correr. Saludos a los patrones. Y me ha pasado que llega un muchacho y me dice, pues mira, si te la tomas despacio, te voy a dar lo de otra cerveza, que son 200 pesos ya. Es una muy tentadora. O sea, la cerveza, la tienes que tomar, digamos, tú una canción, dos canciones, la vas calculando o cómo. Depende. Si me cae bien, sí, medio, medio, medio. Si veo que acá, rápido, manosteo por todos lados, de un trago nomás. Sale, papi, muchas gracias, mucho gusto. Pero si no, si el cliente es respetuoso, es que se gana. El cariño de nosotras se gana. O el respeto, o el que queramos estar con alguien se gana. O sea, varía mucho en que seas respetuoso, en que no llegues y queriendo agarrar y meter el dedo hasta por la oreja. O sea, no, la verdad. O sea, el que tengas una buena plática, claro que la gente va a decir, pues no vamos a platicar. Pues mucha gente sí va a platicar, mucha gente sí va a conocer amigas, mucha gente va a desestresarse, mucha gente a lo mejor tiene problemas y no los puede contar a alguien y nos busca a nosotras. ¿Crees que ese tipo de personas lo hacen porque están solos o tienen, como dices, tienen problemas y eso, pero en verdad se sienten como que solos y van a un lugar ahí para platicar con alguien o cómo está? Mira, hay muchas personas que por soledad lo hacen o porque no tienen un insuficiente cariño en su vida, siento yo. Porque a final de cuentas vas a comprar amor o amistad, lo estás comprando. Porque a lo mejor no se saben relacionar con otras personas o porque también a veces quieren encontrar a una persona. Y es que es lo que yo digo, van muchos chavitos y sacan de trabajar a mis amigas. Sí hay casos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe la historia que hay detrás de cada una de las bailarinas. Hay unas que están ahí porque les gusta el desmadre, porque les gusta el dinero, porque son listas. Y hay otras que están por necesidad, porque de verdad lo necesitan. O sea, nadie está ahí por gusto. Entra, bueno, ¿hacen como tipo casting o algo o entra cualquiera? Sí, nomás llega y entra y ya. No entra cualquiera porque tienes que contar con unas medidas específicas. Que el busto, que las pompis, debes estar delgada, estética, pues más que nada es estético todo. Porque a final de cuentas es cierto, lo que ves es tu imagen. Es tu imagen. Sí, claro. El cliente no va a llegar y va a decir, con solo verte, ahí es buena onda. O sea, no. Al cliente, claro que le va a llamar la atención. Si traes las uñas arregladas, de las pies, las manos, el peinado, el cuerpo. Pero más el cuerpo. Más el cuerpo porque a final de cuentas es a lo que van. Entonces, sí cuenta mucho el cuerpo. Mucho cuenta el cuerpo. Pero en el Chicago. En los demás bares, por ejemplo, el Golden, la carreta. Puedes estar trabajando sin problema alguno. No importa la conflexión, la edad. ¿Por qué? Porque ahí como es un lugar donde van más personas. No, no, no va tanto americano. Va más mexicano. Entonces, los mexicanos son más open mind. Sí, en ese aspecto. Son más de que, ay, me cae bien porque ir a es buena chava. Los americanos no. Los americanos es más de que, o está bonita, buen cuerpo, buena, buen trasero, buen esto. Entonces, sí es más difícil. No es casting porque si tú cumples los requisitos, nomás llevas tus papeles. Tener credencial de lector. Ser mayor de edad. Ser mayor de edad, claro. Sí, claro. Porque ahí sí no aceptan menores de edad. ¿Qué otro requisito? Tu acta de nacimiento. Y... Y ya, creo que es todo lo que necesitas. Tu credencial, este, llevar tus documentos en regla. Es todo. Y claro, te digo, ahí entra lo que es la sanidad. Si tú no tienes tarjeta de sanidad, no puedes trabajar. ¿Y esa cómo la tramitas? Ay, es un rollo. Es un rollo. Sí, quien es bailarina aquí de Tijuana me va a entender que por irla a sacar primera vez es un rollo porque van muchas chavas. Y nomás es una oficina en la zona norte. Entonces, tienes que llegar temprano. La fila, la... Hay días que hay filas. Hay días que no hay filas. Pero casi siempre está lleno de gente. Ahí sí debes de llevar tu comprobante de domicilio, acta de nacimiento, tu credencial, fotografías. Vas, este, pagas dos mil quinientos treinta están cobrando ahorita. ¿Al año o...? No, a la primera. Ok. Como para darte alta, pues. Por el primer chequeo. Y ya te pasan a hacer tus revisiones de... de Papá Nicolá o... depende que te vayan... que te va a tocar, ¿no? Ajá. Después te mandan a hablar, te sacan sangre, te mandan, te dan una semana y te mandan a hablar para que vayas por los resultados. Si tú sales enferma de SIDA, no te dan la tarjeta. No, no, ok. Porque no puedes trabajar. Si tú no te... si tú estás enferma de cualquier otra cosa que igual sea grave, te retienen la tarjeta hasta que tú tengas el comprobado de que tú estás sana, ¿no? Después, te digo, aquí vienen los chequeos. Tú tienes que irte a checar, este, cada quince días, cada mes, dependiendo... Y pagas cada quince días, cada mes, ¿cuánto pagas, más o menos? Pues depende del estudio que te hagan. Desde quinientos hasta mil, mil quinientos. Depende del estudio que se te vaya a hacer. Depende de lo que te toque, es lo que tú pagas. Sí. Sí. Pero fíjate que... que la gente piensa que nosotras, porque muchas, muchas mujeres dicen, ¿no? Y yo también a lo mejor antes lo llegué a decir, ay, ¿cómo vas a ir con una que está allá? Te va a enfermar, que no sé qué. Mujeres, somos muy cuidadosas, la verdad. Nosotras estamos, las que trabajamos ahí es porque tenemos una tarjeta de sanidad y porque estamos conscientes y seguras de que estamos limpias de cualquier enfermedad. Y todo con protección y todo. Todo, todo. Digo, ya depende cada chava, ¿no? Porque si llegan clientes que te dicen sin condón, yo les digo no. No, porque yo la verdad, no. Sí, no, no te vas a arriesgar. No, imagínate, me da, sí, dame algo por unos trescientos pesos. Trescientos dólares. Tres mil quinientos. Pues, no, no, no. Ya no con los pesos. Sí, no. No, por favor. Puro dólar. Puro dólar. Aquí monetizamos en dólar. Este, imagínate. Sí. No, pues, no. No, la verdad, no. Y, este, y pues sí, hay muchas chavas que lo hacen y se respeta. Yo respeto el trabajo de cada quien. Yo respeto. Yo, la verdad, en donde gano más dinero, se podría decir, aquí en Tijuana es en los shows que doy. ¿Las shows privados o cómo? No, en el Chicago hay una pista que es para dar show de espuma. Ah, a ver, platiquemos de eso. Y otra que es al jacuzzi. Es un jacuzzi en el bar. Un jacuzzi en el bar. En mi TikTok, pues, ya más o menos ahí salgo, no dando mi show, no dando mi show, pero ahí en el jacuzzi. Luego te banean ahí. Ah, sí, mira, lo que pasa, te subes a la pista. Yo me subo a la pista. No cualquiera da esos shows. No todas somos aventadas. Sí hay más chavas que lo hacen, la verdad. Sí hay más chavas. Yo no soy exclusiva de ahí. Hay más chavas que lo hacen, pero a mí en lo particular, te estoy hablando de mi experiencia en esos shows. Sí hay más chavascript. Yo me he sacado hasta, sí, como 400 dólares de bucho. Nada más va a estar en el jacuzzi. Sí. Y en el de espuma. ¿Qué es lo que consiste? En el de espuma tú estás desnuda. Estás haciendo tu show. Bailas, juegas. ¿Estás sola o con otra chica? No, sola. Yo siempre hago mis shows solas. Sí, siempre. Entonces, este, se acerca un chavo o puede ser un señor. Si te quiere tocar en la mano, la bubi, un dólar. Dos, tres. Pero que te estés dando seguidito. Sí. Seguidito, seguidito. Porque me está tocando seguido, dame seguidito también. Si quieres que, que, porque muchos te quieren masturbar, ¿no? Es buena propiedad. Yo me dejo nada más con los que sé que me van a dar más de 20 dólares. Sí. O sí. O sea, no por un dólar o sea. No por un dólar o sea. No, 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 no. No. Y la verdad, todos mis clientes que he tenido buenos han sido de ahí, de mis shows. Porque si les da como que ellos no, yo los veo y no fichan a nadie. Y ya veo que me subo el show y ya me están tirando dinero. Porque ellos, eso es lo que buscan. Como que jugar. Y a la mañana, ¿hay también show de espuma? Mira, yo empiezo a darlo como a las cuatro. De cuatro, cinco. A las cinco yo ya estoy arriba. Me bajo a las ocho, que es cuando termina mi turno. Dependiendo cómo esté. Porque si hay varios, este, chavos que sí se han clavado ahí. De que ahí están y ahí están. Cámbiame más, cámbiame más. Luego me toca que, que se agarran así entre chavos, ¿no? Que está un chavo acá y el otro allá. Y me voy con uno y me tira uno y el otro dice, no, yo te voy a tirar más. Y me tira más el otro. Y me toca el otro y dice, ven para acá, yo tengo más, más dinero. Y así. O sea, como que entre ellos, acá. Sí, sí, claro. A final de cuentas es el ego de ellos, ¿no? Es el ego. Y la verdad, disfruto. Disfruto mi trabajo, disfruto dar mis shows, disfruto lo que yo hago, la verdad. Y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. ¿Y cada cuánto ves llegar nuevas chicas? O sea, llegan muy seguido, nuevas. No, diario. Diario, diario. Es que el Chicago es muy grande. O sea, yo te hablo del Chicago porque ahorita es en el que estoy trabajando. Sí, sí, sí. Y de que empecé mi carrera, porque yo empecé ahí mi carrera artística. Se podría decir. Sí, 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 claro. Este, no, ahí en el Chicago, diario. Y lo bueno del Chicago es que el Chicago te apoya con vuelos. Órale. Sí, o sea. Pero se los tienes que pagar. Él te paga la mitad. Si tú le trabajas 20 días, tú después tienes que pagar nomás la mitad. Pero ya es una ayuda, ¿no? Sí. Entonces, este, si tú estás en Sinaloa, te pagan el vuelo. Si tú estás en Cancún, te pagan el vuelo. Ah, donde tú estés, te pagan el vuelo. ¿Y cómo uno contacta al Chicago para decir, hey, págame el vuelo y voy y trabajo? ¿Cómo es la forma? Más que nada, mira, eh, Chicago tiene una página en Instagram. ¿Cuál es? A ver, échala. Es Chicago. ¿Chicago? Chicago VIP. Ok. Se llama. Entonces, este, ahí mandas mensaje y le dices, este, pues quiero un vuelo, ¿no? Quiero trabajar, me interesa. Y ahí te explica más el gerente. Puedes decirle si quieres de día o de noche. Entonces, ha pasado que muchas veces chavas les quedan mal. Sí pasa. O sea, que ellos les pagan el vuelo y no llegan. Entonces, sí son como que muy selectivos. O sea, ¿no es como que hay un contrato de por medio o algo? Es más que de palabras, ¿sí? Sí, hay un contrato, pero muchas no lo respetan. Sí, sí no lo respetan. Y muchas veces, te digo que desde que me empecé a hacer yo los TikToks, pues muchas chavas sí como que me mandan mensajes, ¿no? Te lo juro. Piedad de info. Sí, te lo juro, te lo juro. Y la gente va a decir, ay, es choro, ya se cree famosa. No, en serio. Si yo agarro y te enseño mi celular ahorita en Instagram, tengo, hola, ¿cómo puedo entrar a trabajar? Hola, ¿me puedes dar información? Hola, soy de Ensenada. Hola, soy de tal estado. Y yo, yo a veces quiero contestarle a todas, pues la verdad no me doy abasto. Porque sí son muchas. Igual en mi TikTok me comentan. Pero yo les digo, pues yo quisiera arreglarles a cada una, pero pues sí son varias. Sí, sí, sí. O sea, y tú más que nadie sabe de eso. O sea, son varios comentarios, varias, varias chavas. Entonces, yo lo que hago mejor, yo les subo un video. ¿Quieres información? Informar a la gente. Si quieres información, mándame un privado, luego les digo. Sí. Pero pues yo sé que a lo mejor ese privado lo va a contestar hasta tres, cuatro días después. Y la verdad sí, este, sí, sí, en eso sí como que me causa un poquito de, de, de estrés. De que no puedo ayudarles a todas. Ahorita dijiste privado, ¿hazos privados también? Ah, sí, sí, privados, claro. Los privados en el Chicago son con diez cervezas. ¿Cómo? ¿Pagas diez cervezas? Pagas diez cervezas y tienes derecho a un privado. Ojo, ojo ahí, ojo ahí. El privado no creas que por pagar las diez cervezas ya vas a entrar a un servicio. Mucha gente piensa eso. Mucha gente no prefiere pagarte el cuarto y prefiere pagar un privado porque dice, ay, ahí adentro, ahí adentro tenemos relaciones. No. El privado se paga para que tú estés más a gusto con la chava. Que a lo mejor la chava te baile, a lo mejor la chava, este, acá se desnude o te dé unos besillos o así. Pero, no para tener relaciones. Digo, hay otras que dicen, este, pues yo sí, pero regularmente no. Sí. Es nada más para entrar y estar más a gusto con la, con la, con la chava. Y mucha gente piensa lo contrario. Sí. Piensa que por comprar las diez cervezas ya puede tener relaciones ahí en el privado y no. O sea, ahorita que estamos hablando de eso, lo que habíamos platicado también en, en Instagram, cuando estamos ahí poniéndonos en contacto, de hablar acerca de, pues las banderitas rojas, el tabú, de lo que hay sobre eso, qué, qué tienes acerca de eso, a los clientes, qué les dijeras, o sea, de banderitas rojas, o que no hagan, que no hagan qué. Yo a los, mira, yo lo que les recomiendo a los clientes es que si tú vas a ir a un club, que sabes que van a ir chicas, que por su trabajo tienen que acercarte y decirte, oye, me invitas a una copa porque al final de cuentas es nuestro trabajo. Estamos sobre el dinero, ¿no? Siempre. Es que no sean, porque hay unos que de plano, ¿eh? O sea, ¿eh, me puedes invitar a una copa? Así te dicen los tipos, ok. Y yo así como de que, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, ser más conscientes. Hay otros que no, o hay otros que te digo, que ellos agarran solito y te dicen, no, ten una propina y ahorita estoy bien. Bueno, ya dices tú, bueno, a lo mejor yo no le gusté, pero a otra le gusta, ¿no? Eso, no hagan eso, respeten a las chicas porque al final de cuentas somos personas, somos seres humanos y somos como cualquier otra mujer, como cualquier otra profesionista, como cualquier otra doctora, o sea, valemos lo mismo, no por estar ahí en ese trabajo, ya piensen que vamos a denigrarnos, así, ¿no? Somos mujeres. Y a veces en mi trabajo me ha tocado que van doctoras, ¿eh? Que son doctoras, que tienen una licenciatura, que tienen una profesión y están trabajando ahí. Porque en estos tiempos, la verdad, ganamos más nosotras. Sí. Que una maestra. Es triste, ¿no? Es triste porque ellos se esfuerzan por tener una carrera, pero al final de cuentas también nosotras nos esforzamos día con día, el aguantar borrachos, el aguantar tratos a lo mejor. Que no te gusten. Ponerte muy borracha, o sea, las crudas, todo eso pasa factura a final de tiempo. Pasa factura, claro. Y, por ejemplo, yo borracha, yo me caigo, yo me golpeo, yo es, o sea, son cosas que pasan. Y varias chavas, no nomás yo. Y, este, pues sí, yo les diría que valoren un poquito más a las mujeres que están ahí. Y que si van a ir, pues traten, traten de ser los más conscientes de que si te cerca una, no es porque a lo mejor ella quiera, sino porque es su trabajo. Y, pues, debes de entenderlo. Y otra, que no es como lo pintan. Más aquí en Tijuana. Porque aquí en Tijuana lo pintan como que nosotras les desfalcamos, que somos desfalcadoras. Y no, no, pues no, si tú me tratas bien y yo te trato bien, pues oye, tiene que ser uno y uno, ¿no? Y mira, yo soy así con clientes que son malos, que son malos, que me tratan mal, pero quieren estar conmigo. Ah, me estás tratando mal, pues yo te voy a tratar mal también. ¿De que les gusta a veces a los clientes también, dirás, o qué? De que te están tocando, que te están diciendo que tú eres esto, que tú eres el otro, que tú estás ahí por esto, por el otro, ¿no? Pero a final de cuentas, te quieren tener ahí. ¿Qué hago yo? Me empinó la cerveza y me la acabo en un trago, con tal de que él me diga, ya vete. Pero ellos quieren seguir ahí. Sí, entonces, si yo estoy aguantando tu mal trato, yo, tú, tú tienes que aguantarme a mí, que estoy fichando. Y sí los hay, sí los hay los masoquistas, que son, tienen un genio horrible, horrible. Y te tratan de lo peor porque se sienten la última Coca-Cola del desierto. Porque piensan que porque ellos van y te fichan, o sea, tú necesitas de ellos. Claro que no. Sí. Tú puedes moverte el siguiente cliente o el siguiente o el siguiente. Sí, claro, claro. Siempre va a haber uno que te diga que sí. Digamos, puede ser hasta que tú seas la que escojas el cliente, ¿no? Este sí, este no. Yo, yo soy muy selectiva, ¿eh? Yo, yo soy muy selectiva, pero hay muchas, por ejemplo, que dicen, ese está grande. Yo no quiero con ese porque ya está viejo. O ese está guapo, yo voy con ese. No, yo soy pareja. Yo voy a uno, voy a otro, voy a otro, voy a otro. Y si veo que no, pues bueno, gracias. Si veo que sí, ah, pues. Qué bueno. Sí. Yo no, yo me he sentado, aquí ya ves que se da mucho, con chinos, con, este, filipinos, con árabes, con, este, con gringos. O sea, yo me he sentado de todo. Porque también se tiene muchos tabús de que, ay, a los chinos nomás les gustan flaquitas. Yo tengo muchos clientes chinos, tengo un cliente chino muy bueno. Yo no estoy flaca, yo estoy voluntosa. O sea, entonces, eso también yo diría que no se dejen llevar. Porque a veces las personas dicen, ay, es que, como te digo, a los, a los árabes les gusta tratar mal. Porque es lo que se dice, ¿no? Sí, el tabú, lo que es. Pero la verdad, a mí, yo he tenido también un cliente árabe muy bueno, muy lindo. Muy, muy lindo. Entonces, te digo, son cosas que yo sí les diría que no se crean tanto. Eso, a las mujeres, las mujeres, que primero conozcan a las personas, igual a los hombres, que primero conozcan a la persona que hay detrás de la, de la bailarina. Sí. Y entonces vas a entender muchas cosas. Si le pudieras dar un consejo ahorita a una chica que quiere entrar a ese ambiente, ¿qué le dijeras a ver? Fíjate que aquí tengo unos, unos audios de apenas una chica que me escribió por el TikTok también. Es que te digo, si me escriben, si hay, y yo la verdad me pongo a platicar con ellas, ¿no? Porque en su momento yo hubiera querido que a mí me, alguien me echara ánimos, ¿no? Primero, pues, mira, la gente siempre va a hablar. Nunca lo vas a tener contento. Entonces, si tú eres bonita, eres buen cuerpo, eres carismática, te gusta la fiesta, o aunque no te guste, quieres tener dinero, si te gusta el dinero, yo sí te, yo sí, yo sí les diría que, que lo intentaran, ¿no? Que, que lo intentaran, que a final de cuentas la gente siempre va a hablar. Y a final de cuentas eso es ser lista, es ser lista, ¿por qué? Porque le estás sacando provecho a algo que tú tienes, a tu potencial. El ser bonita en estos tiempos, la verdad, dicen que no, pero, pues, ayuda mucho. La verdad, te abren muchas puertas a muchos lados. Entonces, si tú eres así, pues ya, inténtalo, o sea, que, que no lo pienses, que no lo piensen tanto. Tienes que ser como de mente abierta. De mente abierta, sí, ¿por qué? Porque te vas a encontrar, te vas a encontrar de muchas cosas. Y también tienes que ser una persona que no sea, pues, oye, eres, eres de las personas, lo voy a decir como, chocantes. A lo mejor en, en mi pueblo se dice chocantes. Sí, aquí también, chocantes. Sí, pues, chocantes, este, de que, pues, oye, no me, no quiero sentarme con este, si te van a hablar, o sea, también, tienes que estar consciente de que vas a, vas a estar, a lo mejor con gente que no quieres, a lo mejor con gente que no te gusta, a lo mejor con gente que te cae gorda. O sea, simplemente con gente que ni le vas a entender, porque aquí se da mucho, que mucho gringo viene y veo chavitas que no hablan inglés y ellas están así aburridas y, pero, pues, tienes que, que, que intentarlo. Y aunque no hables inglés, aquí aprendes, de que aprendes, aprendes. Mínimo, te comunicas de cierta forma. Sí, yo a veces, yo hablo el inglés un 70% por mi escuela, pero, este, y por mi papá, pero yo a veces que yo no les entiendo. Pero te comunican. Sí, y ahorita ya todos los clientes que llegan agarran el celular, Tresley, rápido, esto, el otro, ya, o sea, ya ahorita inténtenlo, porque si no se les va a pasar la vida y nunca van a intentar y ni van a hacer nada, y la gente siempre va a hablar. Y eso sí, fíjense mucho en los lugares que van a trabajar, porque, mija, fíjate, se dice mucho que Tijuana es muy peligroso. Yo he trabajado aquí y nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me la paso en el bar, del bar al hotel, nada más. Y el personal es muy lindo, te cuida, te protege y te ponen a ti primero. Pero sí, donde nunca he ido a trabajar y nunca iría, la verdad, porque ahí sí me da miedo, es la Ciudad de México. ¿Ah, ya estamos peligrosos? Sí, dicen, dicen. Es uno de los focos rojos que les llaman para nosotros las bailarinas, porque sí allá, como México también es muy grande, entonces son muchísimos lados y son muchísimas mujeres y ni se dan cuenta, o sea, tú eres como que una más. No, pues aquí en Tijuana, pues casi todo está como en el centro, esos pasos, sí, ¿verdad? Sí, ajá, en el centro. Y aparte cuando son clubes así, este, si tú no vas un día, se dan cuenta. Ey, ¿dónde está? Ey, ¿dónde está? Ey, esto, ey. Y te empiezan a mandar mensaje. Sí, claro, claro, sí. Y en Oaxaca también he trabajado, también muy buen ambiente laboral. En Oaxaca, en Michoacán también estuve, en Michoacán estuve, muy buen ambiente laboral también, en Guerrero también. En donde si no regresaría es a Sinaloa, al bar donde yo trabajé. Y no lo voy a quemar porque no le voy a dar publicidad. ¿Por qué eran bien, qué? Primero, yo nunca trabajo con representantes. Nosotras las bailarinas normalmente siempre trabajan con representantes. El repre es el que por medio de él te manda una plaza y te están pagando y si no te pagan el repre se hace responsable, ¿no? Yo a mí no me gusta eso. Yo a mí me gusta ir por mí, porque después también los repre son medios chacas, la verdad. O se ponen de acuerdo con los gerentes. Entonces, yo estuve ahí, ya se me salía el nombre, en Mazatlán, Sinaloa. Me ofrecieron un sueldo. Cuando llego, nomás me querían pagar 700 pesos. ¿Por día? Por día. O sea, no. Las fichas te las pagan hasta el siguiente día. Todo te lo pagaban hasta el siguiente día y te retenían un sueldo. Pues a final de cuentas, cuando yo ya me quería ir, porque yo a mí no me gustaba ya el ambiente ahí, era muy buen lugar. Porque llegaba mucha gente con mucho dinero, con mucho power. Y la verdad, Mazatlán, Sinaloa, es uno de los lugares donde recomiendo trabajar, pero no en ese lugar en específico donde yo trabajé. No vamos a decir el nombre. No voy a decir el nombre porque no le voy a dar publicidad. Pero el gerente muy déspota. Te hablaba y te hablaba casi gritándote. Varias amigas salieron mal ahí. Varias amigas y se fueron mejor. Se fueron. Algo ya para cerrar así más o menos. A ver, Club Chicago, sé que estás ahí. Hablemos, ahora sí que es tu momento de venderte, de vender el club. Un saludo a todos los de Club Chicago y gracias a los gerentes y todo por haber permitido este podcast. Gracias. No, gracias a ti por dejarme y darme la oportunidad de que la gente, pues, considera un poquito de donde yo trabajo. Que todavía faltaron muchas cosas, va a haber segunda parte. Va a ver, va a ver. Pero, ¿qué les hicieras ahorita? A ver, ¿qué vamos a vender en Chicago? Yo les recomendaría que fueran al Chicago. Te voy a decir por qué. A ver. El Chicago, a diferencia de otros lugares, las chavas somos más acogedoras. Nos encariñamos, pues, más con los clientes. Nos encariñamos más con los clientes. El personal, los meseros son un buen trato, siempre. Los meseros son un buen trato porque te digo que es una... Todo es un sistema. Desde el supervisor hasta el gerente, porque el gerente les dice, ¿sabes qué? Los clientes tienen que tratarlos bien, tienen que ponerse las pilas. Los meseros siempre andan muy atentos. ¿Qué te falta? ¿Qué no te falta? ¿Quieres una chica? ¿No quieres chica? ¿Qué es lo que necesitas? Siempre te dan soluciones a tus problemas. ¿Quieres una solución a uno de tus problemas? Ve al Chicago. Ve y pregúntale a los meseros. Hay buen trato hacia los bailarinos. Son tres pistas en frente y una pista hasta el fondo. Siempre hay chavas bailando. Siempre está lleno de bailarinas. Atrás el show de espuma, el show de jacuzzi, los sábados. Entonces, si es un ambiente que tú dices, si nunca has ido a un lugar de las personas que a lo mejor vienen de otros lados, que en el sur es muy diferente. Si nunca has visto un espectáculo así, tienes que ir a... De diez. De diez. De diez. Comprobado y recomendado. Tienes que ir a Chicago. Luego también están, te digo, los shows de espuma. Yo los hago, pero también hay chavas diferentes. Hay chavas que se meten de dos. Hay chavas que se meten de tres al jacuzzi a dar el show. Entonces, sí, es una experiencia bien padre. Y creo yo que está barato la cerveza de la ficha de la muchacha. ¿Qué tal las botellas? ¿Están acá a precio accesible? Sí, sí, están a precio accesible. No están caros. No, no, no te van a vender por cinco mil, ocho mil pesos. Sí, con otros lugares. Sí, no. También, también depende de la botella que quieras. Y también puedes fichar a la muchacha con botellas. Y la verdad es que, ¿sabes qué es lo bueno de Chicago? Que muchos clientes vienen del otro lado. Y el Chicago tiene choferes. O sea, si tú... Te recogen la línea. Te recogen la línea, te hospedan en el hotel. Si tú quieres que te lleven a la línea, te mueven. Te mueven en la camioneta. Igual, si tú sales borracho del antro del Chicago, tú les dices, llévame a mi casa, por favor. Te llevan a tu casa. Y eso es lo bueno. La verdad es que tienen una atención muy, muy buena. Yo les recomiendo Chicago porque yo estoy ahí, porque yo sé cómo tratan al cliente, porque yo sé que no se van a arrepentir. Si no, ni les hablara, ni les dijera dónde trabajo yo. Pero la verdad es que sí, yo lo recomiendo mucho. Perfecto, amiga. Pues, ¿algo más que quieras agregar? A ver, antes de cerrarle aquí. Pues, búsquenme en mis redes sociales. ¿Redes sociales? ¿Cuáles son todas tus redes? Pues, en TikTok estoy como Catherine Camargo 02. Y en Instagram estoy como Catherine Camargo. Ajá, así estoy. Pero pues ya nada más búsquenme en el TikTok y ya de ahí está claro mi Instagram. A ver, ¿qué días estás en Chicago? Yo laburo todos los días. Yo no descanso. ¿Lunes a domingo? De lunes a domingo. Yo laburo todos los días. A veces estoy de 11 de la mañana a este... Hasta las 8 de la noche. Pero me pasa muy seguido que por el TikTok he tenido como 4 clientes que me dicen, voy a ir y quiero conocerte. Y yo así de que, ay, yo me siento famosa. Y llegan en la noche y le digo, pues sí puedo, pero como ya no estoy trabajando yo en la noche, entonces sí tienes que pagar por que yo entre, ¿no? Son 10 cervezas, son 10 cervezas las que tienes que comprar para mí, pero normalmente los fines de semana yo me quedo hasta las 1 o 2 de la mañana. Ahí estoy. Desde las... Ya los fines de semana llego desde las 3 hasta las 3 de la mañana. Es la viento. Ahí te avientas buen rato. Ay, sí. Pues es que, mira, ni lo sientes. Sí. Fichando, ni lo sientes. Ya cuando... Ah, caray, ya me voy. Ya me voy a dormir. O hay veces que acabo muy borracho, ni lo siento. Pues bueno, amiga, muchas gracias. Y sé que mucha gente va a tener preguntas y dudas o algo y que nos dejen sus comentarios. Y si quieres volver a venir, pues nos aventamos la parte 2. La parte 2, pero con las preguntas, ¿qué quieren saber? Las preguntas, ¿qué quieren saber? ¿Qué lugares quieren que les recomiende? Y yo se los recomiendo. Exacto, preguntas, dudas, cualquier cosa que nos contacten. Ey, ya suscríbanse al canal y ahí va a estar el video para resolver sus dudas, ¿verdad? Listo, y denle follow y no se les olvide a todos ir a Club Chicago, en Tijuana, en zona norte, ¿verdad? Y un saludo para Gerente Mata. Un saludo al Gerente Mata. ¿Listo, amiga? Listo. Listo, pues gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow y nos vemos en la próxima. Adiós.